¡Hendrix lo dijo! Taylor hizo un trato con la NRC. Ahora lo protegen en su fortaleza de El Cairo, las Torres del Loto. Si lo que me ha dicho es cierto, estamos los dos muy cerca de volvernos tan rematadamente chiflados como él. La gente no se ha rendido aún. Tenemos al ejército egipcio y a la milicia civil de nuestra parte. Una pronta revuelta acogería a la NRC desprevenida y mermaría su poder en la región. Como en el ataque de Ramsés, una distracción para atrapar a nuestro hombre. Después de Taylor, encontraremos la forma de librarnos de esto. Cueste lo que cueste. Cuando Hakim esté muerto, vamos a la estación de seguridad y desactivamos el sistema de... ¡Entonces el alzamiento va a empezar! ¡Me importa una mierda su alzamiento! ¡Cállese! Espero que estos no se metan. ¡Por favor, no me maten! Bien, la estación de seguridad más cercana está en el piso 25. Ese es el objetivo. Una vez allí, sobrecargamos la red de la NRC. Cuando la NRC sea consciente de la situación, enviará refuerzos de otros lugares de la ciudad. Encontraremos mucha resistencia en todo momento. El general Hakim está en el balcón dando su discusión. Recuerden que el ataque debe ser brutal. Queremos que Cisno da una declaración y un símbolo de fuerza. El Cairo guarda para atacar con la muerte del general Hakim. Cortad la cabeza a la serpiente y que el cuerpo se destruya solo. Haga lo que tenga que hacer. ¡Como narices! ¡Ciudadanos del Cairo! ¡Este es su momento! ¡Recuperen su ciudad! ¡Los de la NRC se retiran y pronto se reagruparán! ¡Hermanos! ¡Recuperemos nuestra ciudad! ¡Echemos a la NRC del Cairo! ¡Ciudadanos del Cairo! ¡Sí! ¡Echemos a la NRC del Cairo! ¡Ciudadanos del Cairo! ¡Estoy bien! ¡Cuidado al disparar! La tienda móvil que tienen delante nos permitirá subir al piso 25 Recibido, vamos ¡Ahí vienen! ¡Córtenles el paso! ¡Ahí vienen! ¡Quédense en el techo! ¡Así subirán! ¡Arriba! Los pisos inferiores están llenos de efectivos de la NRC Su misión fracasará si no los conteremos ¿Alguna sugerencia? Lucharé junto a los míos y desactivaré las tiendas móviles por debajo de este piso Así tendrán tiempo para capturar a Taylor Adelante, Boy Scout Civiles, cuidado al disparar Más fuerzas de la NRC Están bloqueando la planta Buscaré alternativas ¡Adelante, Boy Scout! ¡Adelante, Boy Scout! Civiles, cuidado al disparar Más fuerzas de la NRC Están bloqueando la planta Buscaré alternativas Están bloqueando la planta ¡Suscríbete! ¡En el punto de entrada! ¡Busque un camino, Kay! Ese conducto lleva a la estación de seguridad. ¿En serio? ¿Eso es lo mejor que tiene? Hay que joderse. Tranquilo, Hendrix. Es la cosa esa que tiene en la cabeza. Ahí. Ese conducto de ahí delante. Al menos nos pillamos por sorpresa. ¡Enemigos en ambas plantas! ¡Sepárese! ¡Manipule esa consola para poder acceder al sistema! ¡Mucho mejor! ¡Kalil! Estoy. Sistema saturado en tres minutos. Eh, Kayn. ¿Por qué no deja de lucirse ante Kalil y se pone a buscar a Taylor? Y ahora concéntrese, Hendrix. Lo tengo. Taylor está en el bloque de detención 7, piso 90. Podría escaparse si le diese la gana. No lo hace. ¿A qué juega? No sé cuánto queda del auténtico Taylor. Su cerebro debe de estar frito. ¿Qué pasa? ¡Una brecha! ¡Kate! Espero que vaya a desactivar esos sistemas, Ned. Treinta segundos. ¡Aguante! Teniente Khalil, la red Dead ha sido destruida. ¡Adelante! ¡Confirmado! ¡Apollo aéreo en marcha! ¡Cuidado al disparar! ¡Tropas egipcias descendiendo! ¡Apollo! 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 Bien, Jane. Volvemos al tajo. ¿Cuál es la ruta más corta, Zateiro? Suban esa tienda al piso 90. Está desviado al centro de detención. Vigile a Hendrix. Está descontrolado. Ruta de dinero. ¿Estos desgraciados contra toda la NRC creen de verdad que tienen una posibilidad? Siempre hay posibilidad, Hendrix. En seis meses. Estarán bajo el yugo de otro opresor. Ya me lo dirá. Creo que esta es nuestra parada. ¿Dónde estamos? Sigan el marcador y los llevará al bloque de detención. Ahí estará Taylor. Recibido. Vamos para allá. Se aproximan R.A.P.S. ¡SUSCRÍBETE! planta ¡S중에! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias! ¡SUSCRÍBETE! ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 La entrada de frente a su derecha. ¡Los refuerzos ya están en camino! ¡Lo sabemos! Créame. Taylor ha asegurado la sala y ha bloqueado las puertas de acceso Voy a intentar abrirlas Aguanten, solo unos segundos más Acceso restablecido Recibido, Kane, casi hemos terminado Los árboles a su alrededor llegan hasta el cielo Taylor está al otro lado de esa puerta, ¡vamos! Taylor Taylor, entréguese Ríndase, John Se acabó ¡Va! ¡Me conoce! Hendrix Sí Así es Sigue ahí, John ¿Me escucha? No lo entiende Nos vamos a casa A salvo Todos a salvo ¿A salvo? ¿Qué coño está a salvo? ¿Cómo que a salvo? John John, no se vaya ¿Qué es un bosque congelado? Los robots están comprometidos Están a punto de detonar Los robots de la NRC se han revelado Taylor se ha conectado a su colmena colectiva y los controla Lo que tiene dentro Le está friando su cerebro Los niños ¿Qué es Unos? ¡A salvo! ¡A salvo! ¿A dónde coño cree que va? Debes saber a dónde vamos ¿A dónde? ¿A dónde vamos? Imagínese En un bosque congelado Taylor, este no es usted Lo que tiene en su cabeza no es usted Puede controlarlo Nuestras mentes están conectadas ¡Sé lo que ocurre! ¡Taylor, está ahí! ¿Taylor? ¿Kane, dónde está? ¿Kane, dónde está? Objetivo avistado cruzando el puente elevado hacia la Torre 2 ¡Eh, Kane! ¿Alguna idea brillante? Suban por esa puerta ¡Eso valdrá! ¡Adelante! Será mejor que se den prisa Llegará una tormenta de arena en menos de 10 minutos ¡Arrojando para su 20 minutos! ¡Tasma! ¡Arrojando! ¡Calta...! ¡Ok! ¡Vamos! Ha ido a la azotea. Va a alargarse de aquí. Apoyo aéreo tomando posición. ¡CENTRAL! ¡Necesito refuerzos en mi posición! ¡Nos tienen rodeados muchos efectivos de la NRC! Teniente Kalil, responda. Hemos perdido la comunicación. Hay muchas interferencias. La posición del Teniente Kalil ha sido comprometida. Hemos perdido la comunicación. Ha sido capturado por la NRC. Estamos intentando localizarnos. ¡Tain, tenemos que ayudar a Kalil! ¡No habríamos llegado tan lejos sin él! Lo sé, pero tenemos que detener a Taylor. Seguiré las comunicaciones de la NRC para averiguar su paradero. Cuando cumplamos nuestros objetivos, iremos a por él. Lo prometo. Kain, ¿cuánto queda para que llegue la tormenta de arena? Escasos minutos. Sigan avanzando. Ya no queda mucho. ¡No! ¡No, no! Prometo. Gain, ¿cuánto queda para que llegue la tormenta de arena? Escasos minutos. Sigan avanzando. Ya no queda mucho. Gain, ¿cuánto queda para que llegue la tormenta de arena? Escasos minutos. Sigan avanzando. Ya no queda mucho. Ya no queda mucho. ¡Taylor! Ahora estamos solo usted y yo. ¿Me escuchas? No es usted, es lo que tiene en la cabeza. Algo en su IND le está jodiendo el cerebro. ¿Qué es, John? ¿Qué es el bosque congelado? ¡Gain! ¡Algo va mal! ¡Mis sistemas se apagan! Es la infección. La mente de Taylor peligra. Creo que el efecto se propaga a los demás anfitriones. No ceda ante ella. Debe combatirla. ¡Siga conmigo! ¡Eh! ¡Démonos prisa! ¡Hendricks! ¡Hendricks! ¡Sigue conmigo! ¡Sigue ahí! ¡Sigo aquí! ¿Qué hay de Taylor? ¿Dónde está, Kay? ¡Lo tengo! ¡Está ascendiendo en una tienda móvil! ¡¿A dónde vamos, Kay? ¡Arriba! John, escúcheme. John, escúcheme. ¿Puede parar eso? No puede pararse. Está sucediendo. Se acabó. Si sigue así, no me deja opción. Yo mismo apretaré el gatillo. No quiere hacer eso, ¿verdad, Jacob? No pasa nada. Relájese. Cierre los ojos. Imagine el bosque congelado. Lo estoy viendo ahí ahora. No lo escuche, Hendricks. No es Taylor quien le habla. ¡No es él! Ha arruinado operaciones de la CIA en todo el mundo. Ha puesto en peligro a todo el acuerdo Winslow. ¿Y para qué? Ni usted lo sabe. ¡No tiene ni puta idea! ¡Lo están usando! ¡Los usan a todos! ¡No se da cuenta! En cuanto nos metemos esta mierda en la cabeza, entregamos nuestras almas a quienes tenían las llaves. Somos marionetas. Actores interpretando un papel. Esta vez... Yo soy el malo. Mira, va a la otra. No temos que ver. No hay, va a la otra. 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 Doc, vac, 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 vac. Estaba imprimены de la cabeza y suena como si hablo. No hay, va a la otra. No hay, va a la otra. ¿Qué coño ha pasado? Taylor está jodiendo las comunicaciones Va a la azotea Controla un helicóptero de manera remota ¡No dejemos que abandone la torre! ¡Ah, mierda! ¡Mierda! ¡Hay demasiados! ¡Conténgalos, Hendrick! ¡Yo voy a por Taylor! ¡Taylor! ¡No lo haga! ¡Podemos detenerlo! ¡Podemos sacarnos esa cosa de la cabeza! ¡No! ¡Taylor controla una nodriza de la NRC! ¡Les envío arsenales móviles! ¡Nodriza lanzando misiles! ¡A cubierto! ¡Hola otra vez! ¡Taylor debe hacerme caso! ¡Puede acabar con esto ahora! ¿Sabe qué le está pasando? Sé que puede oírme Sé que puede luchar contra esto Y le queda un largo camino por recorrer ¡Esto está sucediendo en su IND! ¡Nodriza desplegando R.A.P.S! Su IND le muestra todas las opciones Pero usted decide lo que quiere sacrificar ¡No tiene por qué ser el malo, Taylor! ¡No es demasiado tarde! ¡Taylor controla una nodriza de la NRC! ¡Les envío arsenales móviles! ¡Use el cañón automático del arsenal móvil! ¡Hola otra vez! ¡Taylor debe hacerme caso! ¡Puede acabar con esto ahora! ¿Sabe qué le está pasando? Sé que puede oírme Sé que puede luchar contra esto Y le queda un largo camino por recorrer ¡Esto está sucediendo en su IND! ¡Se acercan R.A.P.S! Su IND le muestra todas las opciones Pero usted decide lo que quiere sacrificar ¡No tiene por qué ser el malo, Taylor! ¡No es demasiado tarde! Usted estaba con Sarah Hall cuando murió Sé lo que vio Porque yo también estaba ahí Es verdad Yo estaba con Paul cuando murió Sé lo que vio También sé que no era real Nada de eso lo fue Hay poco tiempo, recluta Solo queda una cosa por hacer ¡Me conoce! ¡Puede fiarse de mí! Aún no es tarde para evitarlo Algunas veces Hay que sacrificarse ¡Lodrita lanzando misiles! ¡A cubierto! ¡Lodrita desplegando, Hound! ¡Lodrita desplegando, Hound! ¡Misiles enemigos! ¡Salgan cagando leches! ¡Kain! ¡Ayuda! ¡Kain! ¡Hendricks! ¡Taylor! ¿No es usted? Tiene algo dentro. ¡Que lo controla! Lo sé. Debe crecer. Quiere... a todos. ¡Puede combatirlo, Taylor! ¡Hágale frente! Tengo... que sacarlo. ¡Ya! Ya está. Ya está. Lo ha hecho. Ya está. Estamos a salvo. A salvo no. Aún... aquí... usted... Hendricks. ¡Hendricks! ¡No! ¡Hendricks! ¿Qué coño está haciendo? Díaz, Maretti, Hall... y ahora Taylor. Todos muertos. ¡Hendricks! ¡Informe! ¡Taylor está a salvo! ¡Ha muerto! Hendricks lo ha matado. ¡Hendricks lo ha matado! ¡Usted gana! Ya tiene lo que quería. ¡Hendricks! ¡¿A dónde va?! Imagínese en un bosque congelado Resistan, voy a su posición Espérenle, sacaremos de ahí Hendrix se ha ido Sufro heridas graves Debe ponerme un parche, Cain Devolverme a la refriega Tengo que detener a Hendrix Sea como sea Si va a hacer eso No puedo estar con usted Es el único modo Va a cambiar rápido Más de lo que piensa No me queda otra Tengo que hacerlo Sus recuerdos Se desvanecerán Así soy, Rachel Solo No me olvide No olvide la persona que era ¡Suscríbete! Gracias.